El tema de Hernan Darío Gómez, aunque no parezca deportivo, sí que termina tocando todo lo que tiene que ver con este ámbito. Porque el deporte, como generador de valores de espejo para los niños y nuevas generaciones, necesita a unos embajadores, como el Bolillo Gómez, que es el embajador nuestro del fútbol en el resto del planeta, pues que de verdad sean correspondientes, condescendientes con lo que están representando. La verdad es que ha sido una actuación inesperada, un poco además injustificada de parte de Hernan Darío Gómez, que ya ha reconocido su error, pero más allá de eso, sencillamente no puede seguir siendo el entrenador de la Selección Colombia, porque es un señor que nos representa a todos en el mundo y en el propio país, porque tendrá que pagar sus errores de alguna manera y esta, al menos para lo que nos importa a nosotros, tiene que ser estando afuera de la Selección Colombia. Por eso, considero que Hernan Darío Gómez se equivocó, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor, existe una ley que sanciona, inclusive con cárcel a los violentos con las mujeres, lo que pasa es que tendría que ser denunciado por parte de la víctima, esto no va a suceder, pero la sociedad está en la responsabilidad de establecer un juicio moral con Hernan Darío Gómez y considero que no tiene ninguna razón, ningún asidero, que continúe al frente de la Selección Colombia. Ahora, esto lo va a decidir el patrocinador del equipo.